Música Personal de cámaras de monitoreo y videovigilancia visualizaron a los alrededores de la concha acústica del cerrito de la libertad a una pareja observando que el varón estaría realizándole tocamientos indebidos a la fémina sin importarle que se encontraba en un lugar público el cual es diariamente concurrido por familias y menores de edad motivo por el cual los agentes de serenazgo se dirigieron al lugar dándoles las recomendaciones pertinentes y retirándolos Música Asimismo el personal de cámaras de videovigilancia captó a cuatro jovencitos realizando este mismo tipo de actos motivo por el cual una de las unidades que se encontraba patrullando con un efectivo policial se dirigió al lugar Música A su llegada los agentes intervinieron a las parejas procediendo el efectivo policial a identificarlos observando que serían menores de edad por lo que se procedió a realizar el traslado a la comisaría central quedando el caso en la sección familia a cargo del personal policial para las diligencias respectivas Muy buenas tardes, efectivamente acá nuestras cámaras de videovigilancia son monitoreadas por la policía nacional y también pues está en el mismo espacio la central de comunicaciones de serenazgo como también la central de comunicaciones del escuadrón de emergencia entonces se ha observado que en ese lugar de la concha acústica cuatro menores de edad, dos parejas estaban haciendo actos indebidos, actos con el tudor y así que se comunicó al patrullaje integrado fueron e intervinieron pues a los menores de edad quienes fueron puestos a disposición de la comisaría de familia para la entrega a sus respectivos padres así mismo debemos exhortar que en ese sector de Cerrito de la Libertad por ser un poco desolado y por tener pues trayectoria de un lugar bastante concurrido antaños es que van muchas parejitas entonces también la delincuencia aprovecha el lugar desolado antes era oscuro ya está iluminado tenemos la cámara de seguridad pero aún así los delincuentes están al acecho de las parejas que están concurriendo a ese lugar así mismo en el sector de Cerrito ha sido asaltada una señorita y también que han causado lesiones con arma blanca entonces le sugerimos a las parejas a los jóvenes que no estén concurriendo a lugares donde se ha desolado donde haya de repente poca iluminación toda vez que los malhechores aprovechan estos espacios para cometer actos delictivos